Bueno, ya escuchaba a usted, le damos la bienvenida a mi querida Esperanza Buenrostro, porque nos va a platicar y nos va a hacer una recomendación sobre todo para esta lectura que corresponde a esta semana. ¿Cómo estás, Esperanza? Buenas noches. Sí, tía, buenas noches. Pues feliz de estar aquí un martes más para hablar de libros. Platícanos, ¿qué novedades nos traes hoy? Un tema pues muy interesante, ¿no? ¿Qué hacer con estos pedazos? Es el título. Exactamente, y como bien lo dices, es una novedad porque es un libro muy nuevo que acaba de sacar la Editorial Alfaguara de la escritora Piedad Bonet, que se llama ¿Qué hacer con estos pedazos? Piedad Bonet es una escritora colombiana que tiene muchísimos libros publicados, más de 30, y ha sido galardonada con diversos premios y reconocimientos literarios. Es toda una institución. Escribe maravilloso, escribe súper, súper bonito. En esta novela, ¿Qué hacer con estos pedazos? Nos narra la historia de Emilia, que es una mujer que tiene 64 años, que lleva muchísimos años casada, 40 o más, y un día se enfrenta a la ocurrencia de su marido de remodelar la cocina. Emilia, nuestra protagonista, evidentemente no quiere, pero se siente presionada, sabe que no vale la pena discutir, porque es una batalla que prácticamente tiene perdida. Y pues esta decisión de arreglar, de cambiar toda la cocina, que podría ser algo tan trivial, pues es como la gota que va a terminar por derramar el vaso, por decirlo de alguna forma, porque va a detonar una serie de conflictos y una serie de reflexiones sobre su relación marital. Y no solo ella, nuestra protagonista lo va a reflexionar, sino nosotros también como lectores. Es que tienen una relación de esas como que se van fracturando a lo largo del tiempo, y que este evento hace que surjan como muchísimos problemas o muchísimas cosas que estaban ahí como muy contenidas. Vemos que no solo hay una especie de dependencia, digamos, de alguna forma agresiva, en estas palabras contenidas, en estos silencios, que no dicen, aparentemente no dicen muchas cosas, pero que están conteniendo un gran rencor, una gran insatisfacción, la falta de empatía, incluso la culpa. Entonces, página con página, Cintia, vamos viviendo con esta protagonista, esa cotidianidad aparentemente normal, aparentemente apacible, aparentemente como cualquier relación que podemos ver alrededor nuestro, ¿no? Pero ahí está, ahí está ese desgaste matrimonial, esos sutiles pero constantes reproches, esas palabras cargadas de lo que te decía, como de mucho rencor, ¿no? Y, pues bueno, no hay de otra. O sea, las cosas van sucediendo, te vas llevando y desencadena un final completamente sorprendente. Ah, ya quiero saber el final. Sí, tienes que leerlo, Cintia. Oye, es que yo creo que muchos se han de sentir identificados, ¿no? Matrimonios, relaciones, como dices, se van desgastando. Oye, esta mujer, Emilia, de 64 años, imagínate, y por algo tan sencillo como arreglar la cocina, ¿cuántas parejas no estarán escuchando que traen un conflicto de estos de remodelar la casa, de irse de viaje? Oye, y se convierte, pues podría ser hasta en el fin del matrimonio, Esperanza. Exactamente. Y que Dablo hace con mucha valentía, con mucha honestidad, de tal forma que te digo que si uno reflexiona como en ciertas conductas, en ciertas cosas, en donde potencialmente se podría uno ver, o cualquier lector ver reflejado, ¿no? Y además aborda también, como tiene 64 años, aborda también el tema de la vejez, lo que trae consigo ir perdiendo algunas facultades, aborda también el tema de este mismo tipo de convivencia fracturada con hermanos, con hijos, y lo que provoca sobre todo esta convivencia que se puede fracturar entre padre e hijo, lo que provoca en una mujer, en un padre, este sentimiento, ¿no? Cuando ya está en una edad de 64 años o más. Entonces, es un libro súper interesante. Hay libros de verdad que llegan y te entretienen, pero hay otros que te sacuden. Por esa veracidad, por esa honestidad, este libro de piedad es uno de esos libros. Te sacude, te deja así como aturdido de tantas cosas que lees, y que además es muy entretenido. La verdad es muy, es muy fácil ir leyendo, es muy fácil ir siguiendo como este ritmo de la novela, y quieres saber lo que tú me acabas de decir ahorita. ¿En qué va a terminar? Yo ya quiero saber el final. Oye, es que el puro título, ¿no? Ya también crea como una atracción. ¿Qué hacer con estos pedazos? Y dices, pues, ¿de qué terminaron? ¿Se acabó la relación? ¿Se acabó el amor? Y como tú dices, nos muestra una edad complicada si todavía decimos, pues, yo creo que a cualquier edad ahorita que estamos mucho con los cambios y que si la psicología y el amor propio y demás, como si terminar o continuar en muchas relaciones, y yo creo que, pues, si se enfrenta a ella misma definitivamente, ¿no? Mucho que aprender. Claro, mucho que aprender. Y la literatura está ahí para esto, para hacernos preguntas a nosotros mismos. Si la literatura te mueve a preguntarte cosas y a cuestionarte cosas, está cumpliendo una gran parte de su función, ¿no? Además de entretenernos, por supuesto. Pero esto es algo que tiene muy lindo la literatura que a mí me gusta mucho. Excelente. Mi querida Esperanza Buenrostro, pues, a leer. Ahora sí que este ejemplar que ya nos has recomendado, ¿qué hacer con estos pedazos? Y estaremos, pues, atentos también a los comentarios y te escuchamos la próxima semana. Claro que sí. Les recuerdo que pueden seguirme en mis redes. Me estarán más recomendaciones. Tengo muchas recomendaciones ahí. Me encuentran como los libros de Esperanza en Instagram y en YouTube. Denle like, suscríbanse. Y recuerden, donde hay libros, hay esperanza. Nos vemos la próxima semana. Gracias, mi querida Esperanza Buenrostro. Nos vemos la próxima semana y nos escuchamos. Calamo Centro Literario presentó Los libros de Esperanza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!